hay quienes buscan ser recordados hay quienes no hay quienes son recordados por extensión por imitación e incluso por crítica siempre igual es extraordinario ser recordado y sobre todo por quienes no te conocieron es la inteligencia el conocimiento es el arte también una forma de extendernos en los demás de hacernos eternos algo que de pronto no le gustaría mucho pensar a el autor del cual vamos a hablar esta noche a un disidente en un disidente en christopher hitchens con la participación de los amigos juan serrano y gustavo carvajal soy silvio el año en la emboscadura puntocoy quiero saludarlos invitarlos a visitar nuestra página nuestra casa de letras en la emboscadura este año empezamos con toda el día 25 el martes tenemos en el café bar otra ser de carlos r estrepo la primera sesión del taller del zorro emboscado con la lectura de simón el mago la participación de muchos amigos así que te invito a suscribirte a la emboscadura nuestra página de facebook a buscar nuestra página web la emboscadura puntocó y a estar alerta porque se vienen grandes noticias y sucesos quiero entonces saludar esta noche a juan serrano buenas noches querido amigo buenas noches silvio y buenas noches para todos esta noche creo que vas a disfrutar bastante rememorando a hitchens con gustavo bienvenido gustavo alegría hola gustavo buenas noches muchachos que tal las discusiones pendientes nacen entre el debate honesto de un par de amigos gustavo y juan en las redes sociales se preguntan por por temas debaten a veces de forma ardiente y se preguntan si es posible hablar de otra manera y sobre todo han hablado mucho de este autor de hitchens y los quiero dejar con ellos para que nos deleitemos de un diálogo entre amigos sobre alguien que admira sobre un pensador que admira ahorita vuelvo para hacer preguntas fastidiosas alegría gracias silvio bueno yo pienso que podemos arrancar por ahí por lo de discusiones pendientes porque eso nos lleva directamente al tema de hitchens es posible dialogar discutir ideas desde el disenso desde la discrepancia que yo creo que eso es lo que hemos venido haciendo de esto pues gustavo y yo no tuvimos mucha cercanía cuando estábamos en la carrera pero digamos que nos acercamos más peleando cierto y esto yo creo que es que era totalmente posible estar muy en desacuerdo con hitchens pero pero eso no alteraba la amistad con él cierto y yo creo que ese también es el espíritu de las discusiones pendientes si definitivamente sí yo recuerdo que cuando cuando surgió la idea de hacer algo como lo que hacemos ahora esto tú me dijiste una una frase de hitchens que para mí sintetizó el propósito y el espíritu de lo que de lo que yo también quería hacerlo me dijiste que hitchens decía que uno no debate con otra persona para convencerlo sino para mejorar y pulir sus propios los propios argumentos y después de que tú y yo nos habíamos enfrascado en intercambios ahí en facebook en particular sobre política colombiana y esto donde resultaba evidente que no nos íbamos a poner de acuerdo y en ciertas cosas nunca íbamos a estar de acuerdo digamos pero que el ejercicio de contravenir al otro de buscar las fallas de los argumentos del otro etcétera se convertía en un ejercicio muy valioso para para uno mismo no exactamente el ejercicio del debate por sí mismo independientemente de llegar a un acuerdo de llegar a un consenso esto era lo que le interesaba a hitchens y refinar sus ideas o incluso de pronto cambiar de opinión porque fue un hombre eminentemente racional que también cambió de opinión en algunas ocasiones y que también se ganó enemistades por esto entonces yo no sé yo pienso que podríamos arrancar por de pronto por decir qué fue lo que nos llevó a hitchen y es lo que de cierta manera encontramos inspirador en él podríamos arrancar de pronto por ahí ya que estamos pues como en esa misma tónica de la discusión de la discusión de ideas y separando las de lo personal sí no sé si te congelas un poco yo creo que yo llegué a hitchens más tarde que tú y en mi caso particular fue por medio de otro autor sam harris y en particular por la la crítica a la religión y la el ateísmo el nuevo lo que llaman los anglosajones en el nuevo ateísmo y ahí empecé a a escuchar los debates sobre religión que hitchens que llevó a cabo que hoy en día gracias a youtube es muy es bastante accesible no ver mucho mucho contenido de los de los debates de hitchens sobre religión claro y aclaremos por decir esto que que hitchens fue un un debatiente muy prolífico y muy ejemplar prácticamente un maestro en el arte debatir creo que lo es así para nosotros yo también llegué por ese lado curiosamente yo ya también llegué por el lado de crítica a la religión si no estoy mal fue a través de richard dockins otro de los jinetes en su gran amigo también todos esos cuatro de sam harris de richard dockins daniel denet y hitchens que incluso tuvieron una una mesa redonda muy interesante en el 2007 llamada los cuatro jinetes escribe el nuevo ateísmo si salió la transcripción del libro pero en realidad es una una discusión de dos horas allá en el apartamento de hitchens en en washington en la cual tocan muchos temas esas de mis discusiones favoritas pero igual hitchens debatía pues con los grandes teólogos con con tony blair por ejemplo el el ex primer ministro del reino unido entonces también si también fue por el lado de la crítica religiosa y y ya y si lo empecé a leer y a ver sus debates pero yo creo que en algún momento nos preguntábamos nosotros por qué no leí no leímos nunca un pensador como hitchens en filosofía y letras cierto siendo tan tan relevante digamos para asuntos contemporáneos porque yo realmente pienso que hitchens es uno de los pensadores más importantes de los tiempos recientes un filósofo en pleno sentido aunque no un filósofo académico cierto realmente hitchens nunca se movió mucho en la academia sino sino más como en el mundo de del reportaje investigativo de el hombre iba a las regiones pues más peligro donde había cumplimiento ya y bueno y a raíz de eso empezó a escribir sobre sobre temas polémicos también pero inicialmente era una persona de izquierdas que que a raíz ya de todo lo que sucedió después con el 11 de septiembre fue distanciándose un poco de esa posición y eso le valió también la enemistad de sus ex amigos de de izquierda pero es básicamente lo mismo que dio origen al nuevo ateísmo de talking se harry si los otros ciertos ya el 11 de septiembre es visto como ese punto de quiebre bueno ya se nos acabó la paciencia con la religión cierto y empezaron a escribir más vehementemente y a debatir más vehementes vehementemente sobre estos temas pero hitchens citó inicialmente una formación de salizó el programa de economía política y filosofía en oxford pero se dedicó más que todo ya después el periodismo investigativo y ya la escritura independiente y considero que si es un pensador o sea lo que me atrae a mí a hitchens es su independencia y su honestidad también cierto era un tipo que no sólo buscaba la verdad sino que decía la verdad y no le importaba precisamente como no le importaba lo del consenso era libre en ese sentido era un defensor pues de la razón de la libertad de del secularismo yo creo que hitchens es es un descendiente directo de los ilustrados radicales del siglo 18 cierto y además esos valores van a ser muy importantes para él precisamente por eso por eso es que después del 11 de septiembre él va a abogar por por algo a lo que se había opuesto y era la intervención de estados la intervención militar de eeuu cierto bueno hay que preservar esos valores porque si no estos fundamentalistas islámicos van a acabar con esto entonces la importancia como de preservar eso cierto yo creo que eso es lo que lo lleva a dar ese paso y es interesante ver cómo cómo él evolucionó cierto como no no fue un pensador que se quedó siempre como en una en una misma posición sí yo pienso según todas las entrevistas que he visto de él y lo que sus artículos de de prensa y de revistas colaboró por mucho tiempo en la revista vanity fair sí para la que hizo muchos reportajes que él en realidad profesionalmente se veía como un reportero como dijiste como periodista una una especialista en política en economía en en tenía una visión casi que como decimos en colombia le cabía el mundo en la cabeza nuestra expresión que utilizamos para para decir que estaba totalmente al tanto de las luchas políticas los conflictos en todos los lugares del mundo además una de esas yo le diría entre comillas una de esas mentes enciclopédicas en términos de historia verdad un lector voraz y además un tipo que si no solamente se quedaba en lo teórico sino que se metía a esos sitios donde había conflicto en carne propia podía hablar de una curiosidad sin límites y una una tú sabes no los debates en se nota una memoria pero yo es un diablo además de esa capacidad enorme de absorber lecturas y de tenerlas presentes no y además muy muy incisivo también en sus críticas y es en ese sentido del humor que tenía que yo creo que era muy temido de hecho por sus por sus contrincantes o sea enfrentarse a hitchens no no era un reto fácil precisamente por ese conocimiento enciclopédico que él sacaba en el momento adecuado cierto y citaba de memoria y tenía y las cosas listas sí con una facilidad no una aparente facilidad que intimidaba y lo que tú que te atrae que personalmente que me me sedú me seduce me atrae de su de su forma de de debatir de hablar de escribir bueno en parte de esa esa capacidad de tener toda la al menos la cultura occidental en su cabeza también lo que lo que se llama el wit inglés no crea británico el ingenio el ingenio en estos días escuchaba él dice por ahí en una entrevista que da un truco de cómo de cómo cómo ser charme no como ser encantador en pies los temas muy serios discutirlos mamando gallo y los temas tontos y superfluos discutirlos con mucha seriedad es un truco interesante claro y además era era un tipo que tampoco el hecho de tampoco se excluía a él mismo de las críticas y del humor cierto era crítico consigo mismo también y a mí me gusta mucho dicen también que era un pensar un pensador muy difícil de encasillar como en una postura determinada cierto incluso a él no le gustaba mucho que dijeran que era ateo aunque lo era cierto por su postura frente a la religión pero él iba más allá decía yo no sólo soy ateo sino antiteísta no me gusta el concepto de dios cierto soy como alérgico al concepto de dios de de un gran dictador celestial que está vigilando nos que está pendiente de todo lo que hacemos no le gustaba eso y yo yo creo pero yo creo que una de las cosas que sí lo caracteriza como más globalmente y creo que hitchens estaba de acuerdo con esa caracterización es que era un antitotalitario en pleno sentido la palabra cierto sea fuera totalitarismo estado o totalitarismo religioso creo que esa era una de las principales luchas de hitchens contra el cierto luchar contra el totalitarismo y que obviamente se intensificó con la amenaza pues del fundamentalismo islámico después del 11 de septiembre él dice no muchas diferentes de diferentes maneras pero consistentemente que esas personas que encuentran todas las respuestas en un solo libro los hombres de un solo libro los hombres de un solo libro verdad queriendo decir que son las personas el tipo de personas cierto tipo de personas que siente que ya tiene todas las respuestas y por lo tanto puede imponerle a los demás y decirle a los demás lo que tienen que hacer y cómo tienen que pensar que es el gran es el origen de esto bueno si una una de las fundamentos del totalitarismo claro los más peligrosos para él si trataras de autoridades religiosas hoy con frecuencia menciona y cita el principio socrático cierto de la de la docta ignorancia o de la de la duda cierto que sólo sé que nada sé es como principio de vida verdad en que entre más conocemos y en el campo de la ciencia por ejemplo que más conocemos sobre el universo pues más sabemos que no sabemos en realidad la postura rata sensible racional cierto y ilustrada incluso sí ilustrada claro qué los enemigos de esa postura digamos fueron sus enemigos y ideológicos claro con respecto a lo que estás diciendo me gusta mucho algo que él dice en esa discusión de los de los cuatro jinetes y es que o sea el primer principio para tener como una discusión racional es que es que hay que aceptar que hay cosas que ningún humano puede saber cierto por ejemplo cosas referentes a la existencia de dios o si hay algo después de la muerte entonces él dice para que la discusión sea entre adultos las personas que tienen esas certezas tienen que salirse de la habitación cierto ese es el primer principio y también el punto de la honestidad intelectual cierto de que por ejemplo cuando hablan de los creyentes en esa discusión de que o sea cómo es posible que no se pregunten si si no pueden estar equivocadas sus creencias cierto que no se hagan esa pregunta ni siquiera será que lo que yo creo puede estar equivocado eso ya es muy mala seña cierto entonces por eso esa esa resistencia contra la fe pues más que todo encarnada en su quizá su libro más famoso el de dios no es grande voy aquí a alardear de como la religión lo envenena todo sí obviamente lo recomendamos claro claro eso es uno de los de los clásicos de este de este nuevo ateísmo junto con de gal de ilusión de de richard dawkins me parece que james es como el más político de estos pensadores obviamente dawkins se mete más por el lado de la ciencia pero sí o sea sin 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 quitarle a james el mérito de que también se mantenía muy informado sobre ciencia cierto y james y también le fascinaba la ciencia y era muy curioso muy inquieto y recuerdo un elogio que hace después de la muerte de hitchens y lorence krauss el físico que decía que era su físico hitchens le decía que era su físico de cabecera porque pues era amigo personal de él también sí hitchens también se mantenía muy muy enterado sobre cuestiones de ciencia obviamente por dawkins también que era otro gran amigo si se podía dar el lujo de rodearse de de científicos que lo que lo que lo informaban y que lo mantenían al tanto gente muy diferente si yo diría que gente muy diferente lo rodeó científicos humanistas políticos un tipo que se movió como en un mundo muy amplio además el mismo en lo personal un hombre muy sociable no muy famoso por las cantidades de whisky que era capaz de consumir en una noche sin sin perder la la lucidez y escribir y la cantidad de cigarrillo y que bueno sobre perdona volver algo de que 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 mencionaste de la en el asunto de la honestidad intelectual sí y la y también de las razones por las cuales yo personalmente siento tanto afecto por hitchens y es y yo creo que todos hemos experimentado esto en algún momento sobre todo con con escritores de literatura más que todo no y a veces con ensayistas y es la idea de que este hombre o esta mujer o esta persona dijo lo que yo quería decir pero yo no pude porque no tenía las palabras no tenía las palabras muy precisas y taxis el oído la gracia que tiene que tenía hitches cuando cuando uno le ocurre eso con un autor uno queda muy agradecido y y además cuando uno se encuentra con un autor así uno no sé si te pasa siente la necesidad de sentarse y escribir también que la grande a uno la le da ánimo de la energía cuando uno se encuentra si si él pudo decirlo puedo decir aquello que yo pensaba y no me atrevía a decir tal vez yo pueda también hacerlo entonces yo creo que de ahí también viene una gran parte de mi afecto por por hitchens y lo otro además de que es un uno de los escritores buenos pues en tiempos recientes en lengua inglesa cierto la prosa de hitchens y lo que decíamos con ingenio con sentido del humor y con una mente enciclopédica capaz de hacer una verdadera erudición no como no 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 cierta erudición que la que nosotros estamos acostumbrados en la academia y latinoamericana donde es un montón de citas cierto y de y de palabras conceptos que nadie conoce no él estaba concentrado a escribir para un público amplio en vanity fair cierto pero con la inteligencia con muchísima y las traía colación de una manera digamos informal pero muy pertinente muy al punto y eso me recuerda de una una cita de julio ramón ribeiro que es un escritor peruano ya se murió que él decía la diferencia entre la erudición y la cultura cierto total el erudito es alguien que tiene una lista de libros que se leyó que es inmensa el el hombre culto la persona culta es aquella que tiene unas pocas referencias pero que es capaz de hilvanar y de y de utilizar con provecho no claro claro y uno se da cuenta de 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 la stea de de sus lecturas cuando cuando lo lee cierto porque son alusiones a filósofos a científicos a escritores a historiadores y muy amplio cierto sí luego y después podemos hablar de eso un poquito me parece gran admirador de la revolución norteamericana de la revolución americana no de la de jefferson jefferson de pain spain spain un gran admirador de la constitución de la de la carta de los derechos americana no y por eso termina viviendo en eeuu y convirtiéndose en ciudadano americano un gran crítico de la monarquía también incluso tiene un librito que es como un panfleto contra la monarquía y y también bueno un fan de george orwell a quien admiraba mucho también un libro entero sobre sobre orwell sí y yo tengo una 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 un sobre lo de la honestidad intelectual que es muy importante para nosotros no si yo hace tiempo leí un libro pequeñito de un ensayo de ralph waldo emerson si cierto es un pensador americano del siglo 19 que se llama self reliance confianza en sí mismo se llama y me parece que hay una frase que no puedo olvidar de ahí que la leí hace tiempo y es que emerson dice di la verdad hoy sí y la verdad y no tengas miedo de decir la verdad hoy si mañana cambias de opinión conoces más cosas y cambias de opinión pues entonces de la verdad entonces yo creo que siento que eso eso sintetiza sintetiza un principio bajo el cual cierto hitchens practicó ese principio y creo que sintetiza también porque era tan hostil hacia la fe la fe religiosa cierto esa renuencia a cambiar de opinión si esa certeza de que yo ya sé yo ya tengo la verdad entonces no tengo que preguntarme más no tengo que investigar más no tengo que leer más yo creo que eso era yo creo que el hit sin ser alérgico a eso y yo creo que eso es otra cosa que nos identifica con él también asimismo una repugnancia hacia la autocensura cierto y que y que es bastante relevante hoy en día verdad bastante en el mundo posmoderno en el que estamos de la cultura donde yo tengo que pensar tres veces antes de decir lo que pienso porque no sé a quién puedo ofender o a quién puedo irritar y entonces cierto sea esa 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 integridad de no y podemos hablar de eso porque hay muchos ejemplos específicos en los que él tomó una postura muy 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 radical a favor de la libertad de expresión y de la cobardía de de porque recordemos que él murió hace diez años dos mil once y tampoco fue hace tanto tiempo atrás digamos ya ya en la primera década del siglo 21 ya empezamos a ver algunos de los de los asuntos que hoy están ya al rojo vivo no en el que hemos discutido de corrección política y de claro cierto de pro de una izquierda radical ya estaban en en ciernes verdad entonces él alcanza como a percibir lo que se viene no y una de las cosas que más lo indigna en el dos mil dos mil cinco dos mil seis es el asunto de las caricaturas de mahoma que que se publicaron en en tú te acuerdas en en dinamarca fue en dinamarca sí sí y estaba muy indignado con creo que fue con la con la editorial de la universidad de yale que no se atrevió a publicar las caricaturas en un libro sobre el asunto y no las publicar no les publicaron por miedo a las repercusiones a la repercusión el estado eso era muy doloroso no es una traición total a la primera enmienda a los a los principios de la de la del occidente mejor dicho claro que sí gustavo aquí perdón aquí tenemos de hecho ya dos preguntas la primera qué postura tenía frente a la racionalidad neoliberal y esta segunda cuál sería su postura en torno a la economía y la política en general abogaría por un estado grande e interventor o por un estado reducido y promotor de la iniciativa privada esto nos ayudaría a conocer mejor su forma de pensar eres quieres la parte política de hitchin yo yo creo que es muy difícil de encasillar a ver vuelvo a lo mismo cierto no no podría decir si hitchense inicialmente era un hombre de izquierdas y que se oponía creería yo pues a un estado grande y a una intervención estatal a la real política de de henry kissinger de hecho escribe el juicio con el juicio de henry kissinger se odiaba aquí sin ver lo odiaba con todas sus fuerzas y le hace todo el historial de literalmente es un juicio ese libro todo el historial de sus crímenes de sus colusiones con todas las dictaduras cierto en chile en timor del este en chipre por todo el mundo mejor dicho lo vuelve ropa de trabajo entonces pero entonces lo que digo que es muy complejo cierto porque entonces ya un hitchens después del 11 de septiembre va a ser un tipo que va a defender la intervención de eeuu en la hora de proteger esos valores occidentales que están amenazados por las teocracias fundamentalistas islámicas cierto entonces por eso digo que es muy difícil cierto tendríamos que hablar de un hitchens antes y un hitchens después del 11 de septiembre no sé no sé qué qué piensas de estas estas preguntas no son son preguntas muy buenas y fundamental en la del neoliberalismo estaba y esta semana leí un artículo de él sobre el vanity fair sobre marx sobre karl marx y como él defiende en el artículo que los libros el pensamiento de karl marx todavía es relevante sí y dice un poco que las bueno él él tenía 20 años o 19 años en mayo del 68 sus años formativos como como estudiante joven está está ocurriendo toda esa toda esa revolución si esa crisis cierto de la democracia del capitalismo en ese momento entonces obviamente eso lo lo incluye ejerce un influjo grande sobre él cierto por ejemplo la guerra de vietnam para él es un crimen cierto que el que él condena y critica pero él habla de las críticas que hacen marx al capitalismo son válidas verdad tú sabes la 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 idea del materialismo dialéctico es decir que se cortó volviste ya si ya ya está si ya es lo que lo que descubrió marx verdad que el capital tiende a acumularse y y claro una hay cordones de miseria que se forman alrededor del capital cierto y eso pues parece ser inevitable parece ser como una característica propia del capitalismo que no y que precisamente el comunismo fue la solución que ellos propusieron el y engels verdad claro cargada de un poco de resentimiento de clase también que es evidente en el manifiesto comunista que es un texto terriblemente dañino porque claro como una cierta repelencia hacia el dinero y hacia la gente rica y hacia cierto un cierto resentimiento claro claro pero obviamente lo que pasa en los setentas en general verdad es que todos los pensadores de izquierda que tuvieron formación comunista o la mayoría de ellos cuando se dan cuenta de que la aplicación del comunismo a la práctica en la unión soviética en otras partes en cuba para nosotros no es un fracaso tan palmario y contundente que nadie moralmente puede apoyar esa ese pensamiento cierto y lo que lo que decíamos ahorita la su gran admiración por la revolución americana y por los principios de de separación de iglesia y iglesia y estado y de libre asociación y libre comercio era algo que él defendió por la segunda mitad de su vida todas las libertades individuales claro en ese sentido yo diría que él pues fue un capitalista como como me considero yo digamos sí eso 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 no quiere ahora el problema es lo que el problema que veo aquí es la palabra neoliberalismo que hoy en día se utiliza de manera un poco no sé y al garete se utiliza para para nombrar un montón de cosas y y siempre tuvo una sensibilidad de izquierda una gran compasión por los oprimidos cierto por los que sufren por los que las injusticias las injusticias lo 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 conmovían muchísimo entonces obviamente digamos cuando cuando qué piensas tú cuando oyes la palabra neoliberalismo que se te viene en la mente no sé me parece me ha parecido siempre un término algo ambiguo porque la la gente lo utiliza de maneras muy diferentes y no sé qué tanto aplicaría esto a hitchens o sea yo a hitchens lo vería más como como un liberal digamos clásico cierto pero tampoco un libertario no sé no me parece que tampoco era como esa postura porque los libertarios saben por lo menos en sus versiones más más radicales se aproximan más como a como a la extrema derecha o incluso al arquismo pero hitchens se no sé es que me parece muy difícil de catalogar y por eso me parece compleja pues está esta pregunta pero digo inicialmente como decías es un hombre eminentemente racional porque cuando habla de estas cosas cierto de su de su simpatía inicial hacia la unión soviética hacia cuba pero ya después ver lo que pasó él se desencanta de todo eso y no puede seguir con eso cierto o sea lo mismo que pasa después cierto con lo del 11 de septiembre el cc está replanteando constantemente sus posiciones y un tipo por ejemplo digamos un representante de la de la izquierda como noam chomsky cierto pero más desde el ámbito académico de hecho digamos hubo una especie de intercambio bastante irado entre él y hitchens cierto porque ya ya hitchens ya eso le parece absurdo a hitchens que que se trate como de de culpar a eeuu de todo y cierto desde todos estos excesos excesos del fundamentalismo islámico o sea que se trate como de justificar eso de cierta manera cierto esa 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 versión esa hostilidad hacia eeuu porque tú recuerdas que durante septiembre 11 todo recuerdo bien no claro había había muchas personas con la postura de bueno esto es lo que le pasa al imperialista yanqui que al imperialismo yanqui esta es la consecuencia del imperialismo sí que en este se podría llamar neoliberal cierto o sea lo que ha hecho eeuu en muchas partes y la idea es la idea de la globalización neoliberal cierto que es que las empresas privadas y las marcas y las llegan a los países y destruyen las economías locales cierto y explotan los recursos naturales de los lugares donde llegan y producen más misión de la que había etcétera esa 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 visión del 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 imperialismo del capitalismo norteamericano yo diría alizar sí y yo pensaría obviamente pues estamos especulando y eso es lo divertido de esto de esta charla la oportunidad de poder especular y es que un un sistema que ponga en riesgo las libertades individuales esa libertad de esa separación entre iglesia y estado cierto secularismo sí y cualquier o cualquier sistema económico que desbalance esa cierto esa posibilidad de los ciudadanos de de tener libre debate libre intercambio poner los intereses nacionales por encima de los intereses individuales cierto eso sí exacto cosas de ese tipo es algo en lo que a lo que él o lo que él habría rechazado claro de acuerdo y y de nuevo depende de cómo definas neoliberal si defines neoliberal como un capitalismo salvaje sin corazón y sin límites que está destruyendo el planeta pues obviamente que quién puede estar de acuerdo con eso sí sí pero si definen neoliberalismo como como un capitalismo posmoderno o sea no sé sí como una como una digamos una nueva versión del del liberalismo clásico y globalizado de pronto sí cierto pronto desde esa desde ese aspecto si hubiera comulgado más con eso pero pero sí yo insisto en que es muy difícil de de encasillar en una en una determinada postura y yo pienso en la pregunta sobre el estado reducido cierto de gómez notero porque esa es una de las cosas que caracteriza a los conservadores no la intervención mínima del estado y y a los libertarios y a los libertarios y a los libertarios no sé qué creas tú pero yo creo que que su lado su lado su formación marxista ahí entraría en conflicto con su con su de su amor por esos principios de de libertad individual no claro su antitotalitarismo contra digamos si 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 tú ves que que la gente está sufriendo cierto a causa del sistema económico pues es obvio que vas a criticar ese sistema económico ahora yo creo que lo que pasa hoy en día y esto lo hemos hablado mucho es que los posmodernos hoy parece que no no tuvieran perspectiva histórica no y dicen no estamos en la peor crisis de que nunca pero la realidad es que hay menos pobres hoy que nunca antes si hay hay menos hambre nunca antes el capitalismo los progresos que ha habido si sacó a china de a millones de millones de chinos de la pobreza absoluta si o sea es decir el libre mercado la la libre intercambio la producción y venta libre cierto entonces hoy en día pues se le quieren achacar al al capitalismo o como lo quieras llamar un montón de de problemas que no son causa del capitalismo que son simplemente realidades que siempre han existido claro y hay otra parte que yo creo que es compleja de esta de esta última pregunta es bueno el estado interventor porque como decíamos él se va a oponer a cierto digamos a kissinger a todas estas cosas que hizo eeuu en indochina en vietnam en timor en chipre en chile cierto en nombre digamos de los intereses nacionales pero cuando hay un régimen opresor como el de saddam hussein en irak y chance va a estar de acuerdo y eso fue muy polémico cierto que dicen se apoyará la intervención militar en irak y en afganistán entonces si o sea antes antes del 11 de septiembre podríamos decir que si se oponía a esa intervención militar en general pero después en aras de de preservar esos valores como ya hemos dicho esos valores ilustrados que podríamos llamar valores de occidente y la libertad y la razón y todo esto ya hitchens va a decir no yo ya tengo muy claro de qué lado estoy el 11 de septiembre me sirvió para saber de qué lado estoy entonces no hay nada que incluso voy a leer aquí porque me parece pertinente en este momento una una breve cita que que me parece que enfatiza la contundencia de como hitchens lo expresa frente al jihadismo cierto en esa discusión de de los cuatro jinetes hablando de estos jihadistas dice los siguientes hitchens dice no hay nada que discutir con eso cierto refiriéndose al proyecto jihadista es un asunto simple quiero que los jihadistas sean extirpados es una respuesta puramente primitiva cierto él era consciente de lo que estaba diciendo reconocer la necesidad de destruir un enemigo para asegurar mi propia supervivencia no me interesa en absoluto que piense no tengo ningún interés en absoluto lo que los jihadistas piensen sólo estoy interesado en refinar los métodos para destruirlos una tarea para la cual dicho sea de paso uno tiene muy poco apoyo secular claro o sea como aludiendo a que sus sus camaradas no lo apoyaban en esto cierto pues eso les parecía hecho como como absurdo que hitchens estuviera defendiendo esas posturas pero es curioso eso que hitchens un abanderado de la razón de de la discusión racional del debate que era no es que hay gente con la cual sencillamente no se puede discutir y hay que extirparlos y en esa misma discusión más adelante dice creo que somos nosotros y las fuerzas aerotransportadas del ejército de eeuu quienes en realidad luchamos por el secularismo en este momento los que estamos combatiendo al principal enemigo y creo que entre los secularistas esta es probablemente la posición más paradójica que se pueda sostener es una creencia absurda para ellos pero yo creo que es un hecho absoluto es sólo por la disposición de los eeuu a confrontar y combatir la teocracia que tenemos chance de derrotarla nuestros argumentos son totalmente irrelevantes es decir es ese reconocimiento de que hay cosas que sí hay que resolver con la fuerza entonces aquí podríamos decir que estamos escuchando un hitchens pero en pro intervención cierto muy diferente al hitchens de unas décadas atrás por eso es tan a mí cierto se nos hace agua la boca pensar qué tendría que comentar hoy él sobre 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 las políticas de identidad de hoy en día cierto a la mano sobre el asunto por ejemplo del sexo y el género cierto o todos estos asuntos que digamos muestran que hay una hay una ceguera ideológica que está nublando la razón casi similar a la de los fanáticos religiosos y yo claro yo creo que podemos de hecho de hecho hacer como la transición a ese tema porque yo creo que hitchens yo creo que para él no era negociable la libertad de expresión la libertad de opinión pero no era negociable exacto si los es que ese es el asunto ahora si no tienes uno yo pienso no personalmente uno puede cambiar de ideología verdad yo creo como lo como el caso de él claro no conoce más porque tiene más experiencias porque le ocurren cosas pero lo que no puede cambiar desde principios exacto cierto me quería pegar lo pero que las citas que leías con el asunto digamos de actual de afganistán porque no es que seamos expertos en ese conflicto sí sí pero ocurrió en los últimos ya no recuerdo en qué mes fue la salida de las tropas ya de las últimas tropas de afganistán y lo que vimos en los medios de comunicación los la gente desesperada tratando de salir del país tirándose de los talibanes y los talibanes verdad el miedo y la y lo que es y las atrocidades que sabemos que van a ocurrir sobre todo contra las mujeres claro entonces no ahí sí me atrevería a apostar que hitchens estaría en contra de esa salida de los militares estadounidenses yo creo que lo hubiera yo creo que lo hubiera lamentado bastante porque hubiera visto esto como como una derrota una circulación total y esa parte de la compasión que hoy en día yo siento que hay un conflicto con eso no de la compasión yo veo que hay una izquierda radical que siente mucha compasión pero por ciertos grupos y no por otros verdad entonces mi compasión en este caso de afganistán claro una guerra y un conflicto como esos es muy es muy doloroso y muy engorroso y bueno y cuesta sangre pues para las tropas del país si nadie quiere estar en una guerra eterna pero piensa en lo que pasó en corea del sur y del norte verdad eeuu todavía tiene tropas en corea del sur y la diferencia entre corea del sur y corea del norte es la diferencia casi entre el infierno y el purgatorio o sea bueno lo que sabemos de corea del norte es dantesco verdad es horroroso que dicho sea de paso hitchens mismo fue a corea del norte él estuvo en corea del norte no lo he leído interesante interesante claro porque él quería ver cómo era eso es cierto no sé cómo llegó o sea entre otras cosas no sé cómo creo que tuvo muchas dificultades para llegar allá y todo pero pero él quería ver eso cómo era eso pues que un país bajo bajo una especie de dios y si tú piensas y digamos volviendo a lo de los a lo de las caricaturas de mahoma de que no quiso publicar la la editorial de de yale piensen piensa en las mujeres de afganistán sí eso no es eso no es ficción verdad es un hecho es un hecho es un hecho y y y y no sólo eso yo creo nosotros aquí hace poco tú y nosotros aquí tuvimos la oportunidad de tener una conversación sobre feminismo muy muy bacana cierto y pero esas discusiones de feminismo parece que no aplican cuando son los fundamentalistas religiosos los que cometen las peores atrocidades ahí si no es como que donde sería más necesario donde sería de verdad indispensable indispensable ineludible ah no ahí si no es como no hablemos de eso y fíjate que ya nadie está hablando de pero por a qué crees que se iba a eso simplemente como a una autopreservación como que dicen pues allá las feministas las matan o o es que es una yo bueno no sé en parte yo creo aquí tú sabes yo vivo en eeuu sí y aquí ese 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 conflicto es muy grande yo creo que es una gran sentido de culpa de cierto de esta historia imperialista que tiene occidente que tiene europa la deuda histórica y todo eso y en los Estados Unidos sí sí es una es una una culpa y una cierto un sentido de de vergüenza lo que representa Chomsky exacto cierto sí sí entre otras cosas Hitchens en uno de sus consejos finales recuerdo en uno de sus libros que se llama un libro muy bonito que se llama cartas a un joven disidente una de las cosas que dice es eso siempre prefiere la dignidad a la compasión Chomsky no era mucho de muy dado a la compasión cierto sino a la compasión por sí mismo no exacto no le parecía no le parecía algo muy constructivo cierto yo no yo no ayudo a alguien solamente a punta de compasión y por eso también critica a la madre Teresa en otra de sus famosas diatribas y también claro la 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 posición del misionero la madre Teresa en teoría y en práctica mostrando todas esas inconsistencias cierto de que realmente ella decía por ejemplo amar a los pobres y Hitchens dice no los detestaba porque no hizo nada por ellos no su donación las donaciones que recibía no no llegaron a ellos de alguna manera cierto y además dice es muy es muy chistosa esta parte porque Hitchens también era muy provocador cierto incluso él dice que que la madre Teresa era atea porque tiene unas citas que él trae que donde ella dice yo realmente pues yo yo no siento a Dios yo siento silencio oscuridad vacío yo rezo pero yo no no veo respuesta no cierto como las reflexiones de un ateo cierto esta vieja era atea pero era oportunista cierto era una farsante entonces es eso cierto y ese posar de de ser muy compasivo y todo eso eso no 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 claro esa postura esa esa demagogia con frecuencia y él como conocía de cerca a todos esos pastores de mega iglesias que aquí en Estados Unidos son tan poderosos y que los debatía claro y que y que sabía que en el fondo no creían en nada verdad que que muchos de ellos no creían en nada excepto en el capitalismo si las cosas que cambian un poquito o vuelva al al asunto de por qué de pronto los occidentales liberales y de y blancos digamos si el asunto racial que hoy en día es tan tan sensible tan tan importante la idea que tú hoy en día hoy la ves en todos los discursos políticos es la idea de privilegio y un un artificio ahí retórico que utiliza algún algunas personas no decir bueno no es que tú tienes privilegios y por lo tanto eh tú eres parte del problema o tú eres tu opinión es no 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 cuenta verdad o no o no es válida eh y bueno yo pensando bueno Hitchens que cierto que que postura habría podido tener y es yo pensaba bueno en algo algo mío personal no yo decía digamos mi mi papá resulta que es médico no entonces yo nunca tuve problemas de tener con las el seguro de salud cierto tuve ese gran privilegio esa gran fortuna que no tiene muchos muchísimos colombianos verdad de de tener acceso a la salud así porque mi papá si yo me enfermaba llamaba a un amigo médico de él y me atendía un gran privilegio total pero entonces que se suponía que debía hacer yo con apendicitis cierto decir no 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 papá no llames a tu amigo que me puede curar porque los no porque eso no sería justo con con la ¿quién va a hacer eso en realidad? o sea acusar acusar a una persona blanca ahora hoy en día cierto a un americano blanco que además en su mayoría son liberales acusarlos de que su privilegio de alguna forma o que él por su privilegio o ella por su privilegio de alguna forma es culpable de las injusticias históricas eso me parece tan inmoral total total y se hace hoy en día como si nada esa culpa sí lo mismo con las discusiones de machismo y feminismo que hemos tenido ¿no? tú hombre no puedes hablar sobre ciertos temas sobre el aborto ¿por qué? porque por tus privilegios y bueno de acuerdo ahora volvemos a eso porque me gustaría tocar también un punto de Hitchens sobre ese asunto del aborto y el feminismo y todo esto pero ¿te parece que digamos de los pensadores actuales contemporáneos de pronto ¿cuál se aproxima más a un Hitchens? a mí me parece que por ejemplo cuando escucho a Bill Maher encuentro cierta de hecho él lo invitó lo alcanzó a invitar a su programa y todo ¿te acuerdas? también discutí ahí claro estuvieron en esa foto y luego estuvieron en esa foto sobre Irak sí claro y la audiencia es como chiflando a Hitchens y Hitchens les hace pistola sí sí o por ejemplo un Jordan Peterson en cuanto a lo del lenguaje cierto es que a mí no me pueden imponer como así que hay un lenguaje correcto unos pronombres correctos imponer eso por ley cierto es un paso muy peligroso yo creo que Hitchens se hubiera opuesto totalmente a esto además porque como decíamos al principio Hitchens era un tipo dado a ese ingenio británico cierto ese humor sarcástico y todo esto eso son microagresiones eso y eso es lo que lo hace chistoso cierto ofender un poquito cierto entonces el hecho de no poder ofender deslegítima el humor el ingenio y es una traición total a la ilustración a es traicionar a Galileo a Jordano Bruno es una traición claro claro a los valores a los ilustrados a los valores que nos han salido hasta acá que nos han total si me preguntas hoy en día claro Jordan Peterson yo pienso que es aunque la ironía es que Jordan Peterson es un poquito religioso ese sería como hemos dicho varias veces ese hubiera sido el debate perfecto para nosotros cierto Hitchens versus Peterson que por cierto a los oyentes que entiendan en inglés aunque ya deben estar ya están seguramente con captions traducidos entre Sam Harris y Jordan Peterson hay dos debates fascinantes largos ¿verdad? sobre religión sobre religión muy 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 sobre el lenguaje Juan en estos días escuché a una mujer una profesora aquí gringa Paglia se me olvida su primer nombre que dijo hablando sobre esto del lenguaje inclusivo claro ella es americana y su idioma es en inglés y estaba hablando con Jordan Peterson de hecho en un video muy bacano también sí donde ella dice mira el inglés la lengua inglesa fue la herramienta y además ella es una mujer no binaria o trans pero sí el idioma inglés la lengua inglesa fue la herramienta que yo encontré para formar mi identidad para crearme para algo ¿cierto? es parte de mi identidad sí y yo he dedicado mi vida a estudiarme claro y ahora tú me vas a venir a decir a mí cómo hablar no ¿me entiendes? claro claro ella está diciendo lo que yo habría querido decir porque uno digamos habita el mundo en su lengua ¿cierto? en su lengua nativa entonces es como una intrusión sí es es una arrogancia es una intrusión violenta en el otro ¿cierto? como tratar de imponer eso es una ignorancia y una arrogancia peligrosas ¿sí? una frase de Nietzsche que también escuché en esta semana que decían hablando de la religión en este caso pero decían el que te pida creer en lo imposible ¿cierto? es un tirano ¿cierto? o una marca de la tiranía es aquel que te pida decir en público lo que tú sabes que es mentira en privado claro ¿verdad? entonces ahora yo estoy en público y tengo que decir amigues todes sabiendo que sabiendo que en privado eso no tiene ningún fundamento lingüístico ni filosófico ni y políticamente es totalmente bancarrota esa idea crear ese nuevo lenguaje como en 1984 sí pero cuando a ti te obligan a decir en público y esa es la lucha de Jordan Peterson también de hace unos años y es la lucha de la ilustración en realidad ¿tú recuerdas el ensayo famoso de Kant? ¿cierto? claro por supuesto ¿qué es la ilustración? ¿qué es la ilustración? donde esa es la idea más o menos la entrada la entrada del hombre a la mayoría por eso digo que Hitchens en últimas es un como un heredero de esa tradición ¿cierto? como si hubiera heredado la antorcha de esos ilustrados radicales pues uno piensa no sé en un Voltaire en un en un Holbach en esta gente que eran que eran militantes además ¿cierto? porque yo creo que lo que cambió no es que no es que el 11 de septiembre los haya vuelto ateos por supuesto que no ya lo sino volvió un militante ¿cierto? como ya hay un artículo muy bueno por ejemplo de Richard Dawkins que se llama Time to Stand Up como tiempo de levantarse ¿cierto? de tomar conciencia de lo que somos y por así decirlo de salir del closet ese es el el principal objetivo de ese libro de Richard Dawkins ¿cierto? no hay nada vergonzoso en ser ateo todo lo contrario y Hitchens y Sam Harris y Dennett se unen a ese a esa causa ¿cierto? a ese movimiento el equivalente de eso hoy o en este nuevo ambiente cultural es si tú me llamas misógino o me llamas racista o me llamas lo que quieras fascista me puedes llamar ¿sí o no? eso no me va a amedrentar ¿cierto? ay que van a pensar si yo digo que solamente hay dos sexos los humanos es una especie binaria porque pues están los genes y hay dos gametos nada más ¿sí o no? yo no voy a estar aterrado del susto porque van a venir a llamarme transfóbico porque yo sé que no lo soy además porque porque mis actos jamás ¿cierto? han dado paulo a eso ¿sí o no? sí yo creo que esa es la inspiración que también le da a uno Hitchens total ¿cierto? ¿cierto? que cierto lo que siempre dice un mamífero como un papa un papa un imam un son todos mamíferos es un mamífero más que no sabe no tiene más acceso a Dios ni a la verdad que lo que tenga yo total no y a mí me gusta mucho algo algo que cité incluso en un texto pasado para para la emboscadura a propósito de la casa de brujas bien pensante es esa observación de Hitchens ¿cierto? que obviamente Hitchens se hubiera opuesto a todo esto ¿cierto? cuando dice o sea digamos es la idea del consenso de que siempre hubiera que llegar a un acuerdo un consenso no él dice mi propia posición es suficiente para mí y reclamo el derecho a defenderla contra cualquier consenso cualquier mayoría cuando sea y donde sea y quien esté en desacuerdo con eso puede tomar un número hacer la fila y besar mi trasero ¿cierto? es eso es ese es mi opinión ¿cierto? y tengo un derecho absoluto de defenderla porque es una opinión razonada que además se conecta se conecta con lo que ya mencionaste ahora respecto al aborto algo ahí como el puente porque Hitchens comienza este artículo de fetal distraction ¿cierto? diciendo que él tiene el derecho absoluto de opinar sobre eso por la sencilla razón de que todos en algún momento fuimos fetos ¿cierto? entonces obviamente pues ya sabemos que hubiera pensado Hitchens cuando una feminista radical él le hubiera dicho de pronto que al ser hombre al no tener útero no tenía derecho a hablar de estos temas además porque es un asunto de mucha importancia social ¿cierto? entonces no es así de sencillo o sea hay un conflicto ¿cierto? hay un conflicto digamos de derechos básicos hay un conflicto moral que es innegable y también es un problema social ¿cierto? entonces a mí me parece que él está pues como muy muy consciente de la complejidad del asunto y mira que cuando hablamos un poco de eso también estuviste de acuerdo con con lo que él dice de que los perdedores en ese debate serían los que los que no reconocen que por lo menos hay hay un conflicto ¿cierto? o sea no es tan sencillo pero el hombre me parece que matiza muy bien toda esta discusión y por otra parte pues se atiene también a la ciencia ¿cierto? ¿qué es lo que dice la ciencia? ¿qué es lo que dice la biología? ¿qué es lo que dice la embriología? no tiene ningún sentido como de pronto dirían algunas feministas sectarias comparar el feto con un tumor o con un apéndice ¿cierto? entonces aquí tenemos a Hitchens digamos también una vez más fuera del fuera del del paquete por así decirlo de lo que se esperaba de él ¿cierto? pues normalmente una persona de estas inclinaciones religiosas y políticas debería defender el aborto pero resulta que no y esto es consistente también con su con su postura frente a la pena de muerte también ¿cierto? de que el Estado volvemos a lo del Estado el Estado no nunca debe tener ese derecho sobre la vida de nadie pero por otra parte de nuevo es complejo porque intervención militar si los bombardean con un dron de pronto sí pero no los ejecuten el asesinato deliberado y frío por el Estado la ejecución sí la ejecución sí y como volviendo al principio donde comenzamos ¿verdad? yo personalmente pues no estoy de acuerdo con la postura de Hitchens sobre el aborto pero eso no me impide comprender su argumento ¿verdad? claro los matices sí y no me no siento animadversión por él no siento no te hubiera impedido ser amigo de Hitchens no claro que no no nos hubiera unido el whisky de todas maneras y el cigarrillo claro claro sí bueno otros muchos porque es que yo digo y hemos hablado de esto ya muchas veces también la idea de que para que yo sea para yo ser amigo de alguien tengo que estar de acuerdo en todo es tan infantil ¿no? tan ridículo es como que yo voy a estar de acuerdo en todo con mi esposa es imposible es imposible y sin embargo la amo y vivimos juntos claro y además lo que yo iría más lejos o sea lo que realmente hace más interesante la cosa es que no se esté de acuerdo en todo que haya discusión ¿cierto? que haya que haya también divergencia de opiniones ¿cierto? siempre y cuando se puedan discutir esas esas diferentes opiniones pero es aún más interesante estar en desacuerdo yo creo que Hitchin se defendía eso pues a capa y espada ¿cierto? como el el disenso ¿cierto? él dice la discusión es importante por eso porque es lo que mantiene la mente activa es lo que es lo que hace saltar chispas decía él ¿cierto? claro ese debate esa discusión continua y eso me hace pensar me trae a la cabeza ese videito que hay de Hitchin como con cámara escondida donde él está hablando con un un religioso que él acaba de debatir ya después ya después de un debate religioso si era como y es algo que también él dice en los cuatro jinetes en las discusiones de los cuatro jinetes ¿no? donde tiene un momento raro con Dawkins donde Dawkins le dice que Dawkins lo mira Dawkins lo mira sorprendido es porque Hitchin dice yo no quisiera que dejara de haber religiosos porque si no entonces ¿con quién debatiría? eso mantendría el debate entonces si no ¿con quién discuto? pero entonces claro la pregunta la pregunta que le hacen es si usted pudiera ya solo faltara uno por desconvertido ¿cierto? lo haría y ahí es que dice Hitchin no estoy seguro de que lo haría pero no sé por qué creo que en parte es por eso porque me quedaría sin con quién discutir pero no sé y él dice que Dawkins lo miró muy mal ¿cierto? ¿cierto? ¡qué puto! ¡eh! pero la idea es muy bello me parece a mí esa contradicción porque vuelve a lo mismo no se trata de ganar ni de destruir al otro es la dialéctica lo del juego y si te quedas sin contrincar entonces el juego se acaba y era como un placer o sea es que uno al ver los debates se da cuenta que el tipo está en su salsa él lo disfrutaba él lo disfrutaba una vez que le preguntan si no se cansa de discutir con tantos con tantos religiosos no porque nunca sabes con qué barbaridad va a salir un religioso nunca sabes siempre hay nuevas siempre hay una barbaridad nueva ¿cierto? y además claro él por ejemplo incluso alude a Marx cuando dice que la crítica a la religión es la madre de todas las críticas ¿cierto? y que ese debate en realidad nunca nunca se acaba ¿cierto? es un debate que está ahí siempre y me llama la atención que en la última intervención de Hitchens antes de su muerte no sé si recuerdas que ya el hombre la última aparición pública que está ahí con Dawkins y hace un pequeño discurso pero ya pero ya está deteriorado por el cáncer y todo él dice que envidia a los jóvenes porque apenas están iniciando en ese debate él ni siquiera usa la palabra que apenas están iniciando en la vida digamos no apenas están iniciando en este debate la vida como un debate ¿cierto? era algo que obviamente él se tomaba demasiado demasiado en serio y además también su su objetividad digamos hasta cruda o hasta despiadada incluso al hablar de sí mismo no sé si si recordas este libro de mortality mortalidad en la que él habla de su deterioro de su deterioro ya con el cáncer de cómo literalmente se va pudriendo en vida cómo se va deteriorando su cuerpo y él dice no porque él por allá lo dio a la frase de Nietzsche cuando dice que lo que no me mata me hace más fuerte y él dice no en realidad eso no es cierto esto esto no esto no me puede hacer más fuerte de ninguna manera esto está acabando conmigo y mis mis capacidades ya no son las mismas pero a la vez es un tipo que digamos se aferra a sus principios es un buen libro por ejemplo yo se lo regalé a mi mamá que es muy creyente porque pero cuál el del cáncer mortalidad sí porque porque algunos creyentes tienen la idea de que claro de que se puede ser ateo siempre y cuando no se esté en peligro de muerte o que ya después a la última hora hay un arrepentimiento y una conversión no para nada Hitchens ateo y antiteísta hasta el fin cierto pero obviamente reflexiona sobre todas estas cosas del deterioro sí es 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 muy interesante no sé si si de pronto quieras hablar más de alguno otro de los libros o de los debates ya que toqué pues este libro que no se nos quede como en el tintero a ver con vergüenza debo admitir que solamente he leído dos libros de Hitchens el de Dios no es grande y las cartas al joven disidente al joven disidente yo creo que eso es de los más pues yo creo que básicamente esos dos libros los otros libros son de los más importantes uno sobre Bill Clinton que lo odiaba también sí como No One Left to Lie To como no quiere no hay nadie no queda a quien mentir no hay nadie más a quien mentir nadie más a quien mentir las triangulaciones de Bill Clinton sí y lo que pasa es como una trilogía es cierto porque es como tres diatribas contra tres personajes muy queridos cierto la madre Teresa Henry Kissinger y Bill Clinton también odiaba a Lady Di destruye a los tres también odiaba a Lady Di también sí a eso sí no sabía esa le quedó pendiente esa le quedó pendiente pero pero esa trilogía obviamente sí es devastadora yo no he leído por ejemplo el de Clinton pero sí el de Kissinger y el de la madre Teresa y el de la monarquía claro también burlándose porque lo llama el fetiche favorito de los ingleses odiaba a Charles burlándose de esta ridiculez que es la monarquía en esta época ¿no? obviamente pues claro lo que ya mencioné pues que está el debate y la transcripción que luego salió como libro de los cuatro jinetes es muy interesante esa discusión entre entre Hitchens y Dawkins Harris y Dennett y otro otro bueno no he leído por ejemplo el de Orwell sería interesante ¿por qué Orwell es importante? ¿por qué Orwell importa? ese sería bastante interesante también pero además de esto pues de los libros fue muy prolífico en los en las columnas en los ensayos ¿cierto? los artículos demasiado ¿cierto? y hay uno particularmente que yo he leído y releído varias veces que me parece excelente o es de mis favoritos que se llama Imagining Hitler yo creo que es de los mejores artículos sobre Hitler de las mejores cosas sobre Hitler que yo he leído porque él habla como de esa de cómo los países vieron básicamente lo que iba a venir y no hicieron nada ¿cierto? no hubieran podido parar esto a tiempo pero pero fueron muy pasivos no hicieron nada y él y él va a hablar en otros contextos de la segunda guerra como como una buena guerra en el sentido de que era una guerra que que valía la pena luchar ¿cierto? ahí sí no había duda incluso el Hitchens pre 11 de septiembre ¿cómo? Sí hablando de libros y de bueno de las especulaciones que hemos estado haciendo sobre qué diría o cómo se sentiría Hitchens hoy quería hablar de este libro de esta mujer que se llama Ayan Hersey Alvind este es el segundo libro de ella se me olvida el título del primero en este momento pero Hitchens adoraba a esta mujer claro no conozco el libro pero sí sé que la admiraba mucho y sabes de ella ¿no? claro claro ella pues está pues está en Estados Unidos ahora era una nació en Somalia creo una postata del Islam y cuya que además tuvo una una experiencia horrible en Holanda como como inmigrante allá porque hizo una película con Theo Van Gogh el nieto o bisnieto de Vincent Van Gogh era un un cineasta un realizador de cine que los fundamentalistas islámicos lo mataron en Amsterdam en la calle de una forma deleznable porque hizo una película con ella ahora lo interesante es que hoy en día Ayan Hersey Ali está recibiendo muchas críticas de la izquierda también sí porque está ella está señalando los problemas que hay hoy en día en países como Alemania con los inmigrantes musulmanes que están ahí los hombres musulmanes no sé no sé si Silvio si vieron algo que pasó creo que en la Navidad de hace dos años en Berlín o seguro donde un grupo grande de hombres islámicos violaron a unas mujeres o tocaron a unas mujeres en Alemania y el gobierno pues la actitud del gobierno fue la de la corrección política fue la de no no mencionen el islam no cierto ella ella está preocupada hoy en día y el último libro de ella sobre esto la situación de las mujeres no solo islámicas sino europeas en el mundo sí en los países que están recibiendo y yo obviamente no soy anti-inmigración ni nada de eso lo que soy es anti-dogmatismo y anti-fanatismo religioso que no se puede hablar de estos temas que no se puede hablar de estos temas porque pueden incitar o pueden crear odio hacia hacia los árabes pero la realidad es que las mujeres en lugares según ella en ciertos lugares de ciudades europeas como Amsterdam y Berlín las mujeres no pueden salir solas porque son barrios de árabes ahora ese es un problema en Europa claro estos barrios en medio de esas ciudades estos barrios árabes claro que se siente uno de hecho como si estuviera en uno de esos países pero está en Londres o está en en una ciudad europea bueno pues aprovecho aprovecho que tocan este tema y que Francisco Bustamante nos escribe la autocensura es quizá la peor de la corrección política de la de las correcciones políticas digamoslo así para saludar a nuestros oyentes a Francisco buenas noches a nuestro amigo Gómez Lotero empresa que todavía no ha habido Dios ni ateo alguno que nos explique qué tipo de empresa es a ver si le pedimos un poco de dinero de patrocinio a Pablo Salinas en la buena Luis Javier Agudelo muchachos gracias por estar pendientes de la transmisión por pensar en esto de las libertades individuales en estos en estas luces que nos da Hitchens qué interesante yo quiero rescatar de todas las cosas quiero quiero rescatar esto de no obedecer a un paquete completo de no obedecer a una programación sino de sostener la razón o también de acuerdo al propio camino decía Gustavo que no está de acuerdo por ejemplo con el argumento de Hitchens sobre el aborto pero que no deja de comprender que hay razones en su argumento y quizá esto sea este es el futuro de la discusión poder estar en desacuerdo pero saber que tiene el otro fundamento en su argumentación fundamentos de la lógica no fundamentos de fundamentalismo no de totalitarismo ahora que digo otra otro otro punto cuando ustedes hablaban de la frustración y la crítica de Hitchens cuando la editorial de Harvard ¿de dónde? la universidad de Yale de Yale no publica las caricaturas pues quiero que recuerden que recordemos lo que pasó a diferencia con el hebdomanario de París ¿cómo se llama? lo que pasó lo que pasó con el Charlie Hebdo recuerdan que sí publica las caricaturas y que recibe uno de los atentados más crueles a la libertad de prensa en 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 muy bueno esto es una batalla que como bien lo dijeron ustedes es una batalla que viene de los de los liberales clásicos entre los que los franceses y los ingleses han dado han dado la batalla entonces nuestros días quiero recordar también a L. Cuec creo que se pronuncia así novelista francés sería interesante muchachos leer la novela Sabotaje la última Sabotaje Sabotaje precisamente sobre la francia de ultraderecha islámica y sobre la posibilidad entonces de que la ultraderecha conquiste por ejemplo a nivel electoral precisamente al electorado muy interesante no la he leído pero leí las partículas elementales de Huelerbeck y sé de la novela esta sobre muy polémica las partículas elementales así se llama las partículas elementales de una novela anterior de Huelerbeck pero la última ¿cómo se llama Silvio? Sabotaje Sabotaje que es imagina un futuro o un presente donde el gobierno francés se vuelve islámico se vuelve Sharia que ya es muy controverso sí el otro es el anterior el de partículas las partículas elementales es como el más famoso lo deben poner en la sección de física pues mira qué título lo deben poner ahí sí pero es una novela es una novela pero para conectarlo con lo de Salman Rushdie con lo de la fatwa ¿cierto? ustedes recuerdan en el 89 creo en el 90 creo que el ayatola en Irán es el que el que publica la fatwa y fatwa es la amenaza de muerte a un traidor del islam ¿no? y Salman Rushdie se tiene que esconder tiene que viajar por todas partes escondiéndose porque lo lo van a matar lo mismo que le pasó a esta mujer que la perseguidos sí le pusieron precio a su cabeza ¿cierto? claro y y y y si hablando de censura y autocensura ¿no? bueno muchachos creo que con este con esta charla hemos cumplido con el objetivo de hacerle un homenaje de invitar a nuestros oyentes a buscar los libros de Hitchens pero también a cultivar el sentido crítico y a la vez hemos cumplido con nuestro nuestro lema de la emboscadura esta frase de nuestro amigo Ernest Ginga en el hecho de irse al bosque de emboscarse esto es en lo que en adelante llamaremos la emboscadura contemplamos la libertad de la persona singular dentro de este mundo Ernest Ginga Viva Hitch perdón se me queda una pregunta en el tintero que es una pregunta más personal para Gustavo ¿cierto? conociendo esta esta historia de Hitchens digamos de lo que pasó ¿cierto? digamos Hitchens era un tipo más de izquierdas pero después de esto el 11 de septiembre apoyó cosas que no hubiera apoyado en otros momentos y debido a esto tuve ese distanciamiento con ciertos amigos suyos de cierta manera no has sentido que te ha pasado lo mismo ¿cierto? a nivel personal no sé porque yo he notado también como no sé como a lo largo del tiempo y lo hemos lo hemos conversado ¿cierto? en cuanto a lo de los excesos de la extrema izquierda yo creo que vos también te has ido como separando de eso pero sabemos que hay gente que es abanderada de eso no ha representado esto un conflicto para vos o lo estás representando ¿cómo manejas eso? la separación de las ideas con la amistad ¿cierto? sí y aquí aquí en Estados Unidos porque como estoy en el mundo del arte y de los museos y eso pues es muy liberal y claro que me he tenido personas que simplemente ya no quieren hablar conmigo no y los de Colombia incluso a los de Colombia como los veo menos frecuencia para mi pesar se puede pelear menos también se puede pelear menos también pero es más es más a través de Facebook y de Instagram y eso ¿no? que de pronto luego de un tiempo me di cuenta que ya no somos amigos me sacaron de sus friends ¿cierto? ¿cierto? ni siquiera la friends sí sí me sacaron de la friends como como una especie de traidora a la causa sí sí ¿puedo decir algo? sí a la causa y a un discurso popular un discurso hegemónico porque más que ser como decía Juan de extrema izquierda porque finalmente no lo pueden ser muchos porque están en un sistema capitalista principalmente son personas que tampoco cultivan en su día a día una manera de izquierdas de ver ni la economía ni la cultura sino que son banderas populares entonces puedes tú estar de acuerdo con todo lo que brilla a un poco de izquierda o lo que llamamos ahora lo progresista pero el pelado colecciona colecciona motos ¿me entiendes? el iPhone sí es experto en Bitcoin sí y en realidad eso no es ni siquiera una mentalidad de alguien socialista sino alguien meramente capitalista ni siquiera capitalizado todavía pero Juan y para tratar de responder la pregunta es digamos si lo que hemos hablado hoy de que si mis principios que comulgan con los de Hitchens y es la idea de que uno puede cambiar de ideología ¿verdad? uno puede cambiar de opinión y de ideas de acuerdo a la experiencia y a la evidencia y todo yo quiero creer que yo nunca dejaría de ser amigo de alguien porque cambió de de pensamiento o de idea claro a mí no me cabe duda de eso pero qué pasa cuando es por parte tuya no quiere volver a ser amigo tuyo ese es el problema exacto ellos se lo pierden si mira y mira mi mejor amigo mi más íntimo amigo curiosamente hace unos años ya tuvo un despertar religioso y es totalmente está imbuido en la iglesia y le gusta ir a la misa en latín y eso fue un conflicto duro para mí muy fuerte y sin embargo logramos de alguna manera seguir teniendo una relación cercana y con respeto si yo tengo que aguantarme tengo que morderme la lengua muchas veces para no y respetarlo más de los más de los debidos más de los debidos sí y pero sí digamos no no traicionar los principios es lo peor digamos cómo vivir cómo cómo vivir en el clóset Juan sí sí es horrible es horrible lo que pasa es que también hay formas de diálogo y como dice Gustavo hay maneras de de encarar al otro sobre todo al amigo pero por ejemplo yo también soy creyente y ha habido quien se acerca a mí con amistad a preguntarme o a simplemente dialogar y hay otros que se han acercado a decirme cosas como me ha tocado alguien que me ha dicho yo no entiendo cómo gente tan culta e inteligente como usted o mi madre son creyentes y yo lo miro y digo y yo pues pienso y vos en qué mundo naciste pienso tantas cosas no quiero entrar al debate pero digo es que formas tan tan poco creativas o propositivas y amigables de encarar discusiones sobre algo tan íntimo también exacto y lo que vuelvo siempre que me gusta es decir no identificar a la persona con las ideas que tenga ¿cierto? porque pero eso es muy difícil para muchos separar eso es muy difícil para todos nosotros sí a mí también me cuesta trabajar pero entonces hay que hay que trabajar en eso ¿no? no, yo estaría de acuerdo con todo lo que han dicho o sea lo digo también porque a mí me pasó también que se me acabó una amistad con un amigo que era muy amigo y por cuestiones netamente políticas ¿cierto? porque a él se le metió que yo era socialista y como el tipo era ultralibertario ¿cierto? ¿cierto? Durante las últimas elecciones presidenciales en Colombia el debate era tan amargo tan álgido tenía tíos tíos que me criaron que me adoran y a los que adoro y que yo ponía algo de Petro me insultaban casi que con odio yo he tenido tengo amigos y compañeros incluso colegas que incluso han dejado de considerar que yo tengo algún tipo de brillanteza intelectual solo por no votar por el que ellos quieren sí el asunto del voto en blanco en Colombia toda esa pendejada de que los que votaron en blanco son los culpables de de la presidencia y por pensar distinto creen que ya intelectualmente eres fallido es triste pero también es la naturaleza humana es la estigmatización sí sí claro eso era lo que aludía en el artículo este de la casa de brujas sí bueno invitamos invitamos a leer a leer a leer a Hitchens a leer a Hitchens a ¿cómo se llama el otro que citaron Dawkins ¿cómo? sí Dawkins Harris si Gustavo pide disculpas por solo haber leído dos libros de 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 Hitchens de Hitchens yo en realidad no he leído absolutamente nada no conozco esta literatura soy soy una persona completamente feliz ahora por tener las luces que ustedes me acaban de dar yo sé que muchos de nuestros oyentes también los invitamos entonces a leer laemboscadura.com nuestra casa de letas es un lugar para encontrarnos suscríbete a nuestra página en Facebook a nuestro canal de YouTube muchachos una última palabra no sé mi 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 afecto hacia Hitchens es como el afecto hacia un un como dicen aquí los gringos un un hermano de una madre diferente un un espíritu un espíritu o gemel un amigo un alma gemela es lindo la idea que tuvo Juan de rendirle un homenaje a 10 años de su muerte en diciembre pasado y lamentar la pérdida de de una voz tan de una mente brillante pero 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 sí yo pienso que que era pertinente porque ambos cierto ambos lo hemos leído ambos nos identificamos con muchas cosas de su pensamiento eh sí los invitamos pues a leerlo a a ver sus debates y y como decía al principio realmente es como una omisión que que por ejemplo en nuestro programa de filosofía y letras no leyéramos a un pensador como Hitchens pero bueno ya es muy fácil con con YouTube cierto acceder a los debates bueno íbamos en Guatar y íbamos íbamos bien es más yo creo que Hitchens es un fenómeno de YouTube también más que todo sí yo creo que ha pasado algo similar a lo que ha pasado con Jordan Peterson porque más que todo se han hecho famosos por ahí pero pero no va a ver y los escritos también son muy prolíficos y bueno pero se puede acceder a ellos por internet también bueno el liberalismo el liberalismo es altamente popular en YouTube sí sí estoy pensando por ejemplo los canales de profesor Rayo otros canales que a los que a los que he tenido acceso precisamente por hablar de estos temas el algoritmo es así y y bien no tienen por qué tampoco avergonzar avergonzarnos el liberalismo que eso también como decía Juan respecto al ateísmo es una mancha de nuestros días parece que da pena decir que uno es liberal y cree en la en el desarrollo irrestricto del proyecto del otro cierto sino que uno tiene que decir que es totalitario que queremos que todos seamos iguales con una ideología impuesta a la barraca eso eso es descrestante del año 2022 bueno muchachos vamos a concluir así invitándolos el próximo martes al taller del zorro muchas gracias del cuento de Simón el Mago de Tomás Carrasquilla en persona lectores a Claudia Amaya a Pilar Blandón a Clara Rivera a Reinaldo Espitaleta a Pascual Gaviria a Fernando Díaz a John Barajas a muchos amigos que aquí en el taller perdón en el bar café de Otraser del Mall Aguamarina de Carlos Herestré por los espero va a haber música andina en vivo alegría gracias muchas gracias buenas noches a todos mejores y dense la bendición